Un chinchima para atrás dale, para que la gente vea el lodo saliendo, mira la varilla como se le ven a eso todavía, ahí no hay ningún acabado, ahí no hay terminación, y me están diciendo que por ahí abajo va a pasar Monoriel. No, por ahí no va a pasar. A mí me van a decir esa vaina, a mi edad, 46 años, casi 47 años, mira esa vaina ahí, páralo ahí, páralo ahí, eso está lleno de lodo a la derecha de nosotros, míralo ahí. Míralo ahí. Lleno de lodo, no le dio tiempo ni a recoger el maldito lodo abajo del puente. Debieron echar por lo menos, par de volteos, material, para tapar eso. Mira la varilla vieja, tiraba el puente. La material, no le dio tiempo, no le dio tiempo. Entonces Monoriel va a pasar por arriba la varilla, Monoriel va a pasar, no, joda por Dios. Ni siquiera una brigada de limpieza. Déjense, entonces míralo ahí, mira el Saran allá atrás otra vez. Pintado de verde. Eso lo inauguraremos, debieron haberle puesto al Saran, esto será inaugurado el 28 de diciembre. Uno de los ridículos más grandes que he visto que hayan hecho pasar a un presidente de la república y no hay consecuencias, eso es lo peor. David, eso es tan ridículo lo que se hizo ahí y tan apresurado que la calle no le dieron tiempo ni a limpiar la calle. No la lavaron. Esa calle no la lavaron. No la lavaron. Mira las condiciones en los laterales ahí, próximo a donde está el Saran también, cómo está ese encarche. No la lavaron. Ese encarche no está hecho, terminado como debe de estar. No eso está en tierra. Si eso lo está haciendo Manuel Estrella, hay que investigar qué fue lo que pasó con don Manuel Estrella. Y hay que ver cuál es el negocio que ha hecho Manuel Estrella y el presidente de la república, porque yo no vi eso en licitación. No. No, yo no lo he visto. Y si hubo una licitación de eso, ¿cuánto se le está pagando para que se le haga ese tollo a la ciudad de Santiago? No, 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 y que el grupo Estrella, una particularidad que tiene es la calidad en cada una de las obras que entrega. Mira el Saran. Hay que sacarle la comida aparte al grupo Estrella. Mira el Saran, por ahí va a pasar. Manuel Estrella tiene una calidad en la terminación de su sobra que está por encima del promedio. Es excelencia en todo lo que hace. Se hizo pupú fuera del baño, Manuel, míralo ahí. No, eso no fue Manuel. Mira el Saran ahí, ve. Eso fue en contra de la voluntad de Manuel Estrella. Mira la entrada. Y yo te atrevo a asegurarlo en un 100%. Mira esa entradita que está para allá. Manuel no aparece en la foto. Pero mire esa entrada. Manuel no aparece en la foto. Yo sé que no. Pero míralo ahí. Cuando inaugura una obra, aunque sea del gobierno, hay que tirarle fotos. ¿Quién fue quien la hizo? Y yo voy a buscar. ¿Quién fue quien la hizo? Ahora me voy a buscar en la website del grupo Estrella a ver si esa obra está entregada por ellos. No va a estar. No va a estar. Porque fue apresurado. El grupo Estrella. Para poner al presidente a hacer el ridículo. A pasar vergüenza. Una pena. Óyeme. Nombre bueno como presidente. Mire, lo he dicho. Si yo creo en algo de este gobierno es en el presidente. La integridad del gobierno. Es lo único. Óyeme, está cuestionada ahora mismo. Y ponen a cuestionar la integridad del presidente también inaugurando esa obra así. Salió en la tarde Ulises Rodríguez a decir, a hablar otro, a hablar disparate, echándole la culpa a Abel de las obras de Santiago. Échate tú la culpa de ese relajo que se le metió al presidente. Ese es el problema que ustedes tienen. Que mientras están embullados con Abel. Mire esa vaina. A hacer ridículo. ¿Dónde estabas tú que no viste eso? Empeñense en su trabajo. Y obviénse a la jodida oposición. Que ni siquiera, ni siquiera son, Abel no es candidato todavía. Eso es a lo interno. No, porque ya tiene que desacreditar. Prepárate y guarda las fuerzas necesarias para cuando sea candidato. Y le hagas el frente. ¿Con qué le va a hacer Ulises Rodríguez? A partir de octubre, 16 de octubre del 17 arranca. ¿Con qué le va a hacer Ulises Rodríguez, oposición a Abel? ¿Qué ha hecho Ulises Rodríguez durante todo el tiempo que ha sido diputado en Santiago?